Estrada Hoy tu pides y te complacen En la transmisión Goyoneche Al área, cuidado Aquí está Gaspar de Telegol Gol Gol Cajamarquino Gaspar Gentile Encuentra la posibilidad La cruza, la manda a guardar Nada puede hacer Azurín Se pone en ventaja UTC, UTC 1 Pirata Fútbol Clusero Gaspar Gentile convirtió Y este es Gómez Se sostiene con Goyoneche Tiene buen pase largo Cambio de frente, cae Blanco Duda Kaumann Y Gentile en una Le reviente el arco Ahí está, mira Falla Kaumann Se le pasa a Kaumann, ¿no? En una Gentile, muy bien Gentile en una Cruzando el remate Para vencer a Azurín Bien Goyoneche Entró Goyoneche Pone un cambio de frente Un muy buen pase A espalda de Duarte Que va a luchar con Blanco Y termina Kaumann Demorándose en el cierre A espalda de Duarte A espalda de Duarte